Un hecho muy insólito se ha suscitado en las últimas horas en China, luego que cientos de gusanos empezaran a caer supuestamente del cielo cubriendo carros y carreteras del lugar. Es de mencionar que hasta el momento no se conoce en qué ciudad de China se dio este hecho sobrenatural por así llamarlo. Por su parte en redes sociales muchos usuarios han relacionado este hecho con la popular luna de gusano la cual este próximo martes 7 de marzo se podrá contemplar en lo que sería la última luna llena del invierno, denominada la luna del gusano, en todo su esplendor. Ahora bien, aunque es poca la información que se maneja con relación a este hecho, se menciona que los gusanos que caen sobre los carros y el asfalto podrían proceder de la cima de los edificios del lugar por lo que se habla que este acontecimiento no representaría un suceso sobrenatural. Hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a la lluvia de gusanos en China.